Solo en el 2019 se han reportado 80 casos de agresión contra cristianos en India. En Nigeria, la persecución contra cristianos ha sido catalogada como una masacre. Más de 300 cristianos asesinados en tan solo los primeros tres meses del año. Y la cifra empeora, con el reciente ataque en Sri Lanka, donde la cifra de muertes superó las 350 personas en menos de una semana. Todo por creer en Cristo Jesús. ¿Pero qué significa ser cristiana en un país musulmán? George Thomas, corresponsal internacional de CBN News, quien ha estado a lo largo del mundo mostrando lo duro que es ser cristiano en los países islámicos, explica cómo la fe en Jesús significa pertenecer a una subclase social. En la mayoría de países musulmanes alrededor del mundo, los cristianos a menudo son vistos como una segunda clase de ciudadanos. Esto es muy cierto, por ejemplo, en lugares como Afganistán, Irak, Siria, Arabia Saudita, la mayoría de las naciones al norte de África, así como el sureste de Asia, por ejemplo en Indonesia. Los cristianos usualmente no tienen acceso a los altos cargos de gobierno. Por ejemplo, en Egipto, ahí no puedes ser un comandante de alto rango en el ejército egipcio si perteneces a la comunidad evangélica copta protestante. Y es que cuando se trata del odio de los extremistas, el simple hecho de creer en Jesús, es decir, en Cristo, es suficiente para ser víctimas de odio sin importar cómo practican la fe. Ellos no ven una diferencia entre católicos, protestantes o presbiterianos. Todos ellos son considerados cristianos. Ellos no ven la diferencia entre cómo los católicos y los evangélicos pentecostales practican su fe. Para los musulmanes radicales, todos son cristianos. Llevar el evangelio a estos países es difícil. Las personas no tienen tanto acceso a la fe cristiana como en América Latina, ya que en estos países, hablar de Jesús es un delito, que podría incluso ser penalizado con pena de muerte. Para ellos compartir el evangelio no es fácil. Por ejemplo, en lugares de Latinoamérica, en Sudamérica o en Estados Unidos, puedes hacer un gran evento evangelístico. Puedes hacer un evento cristiano en un estadio. Puedes andar en la calle y sostener una Biblia o símbolos cristianos. En el mundo musulmán no puedes hacer esto. Es prohibido. Serás arrestado inmediatamente. Pese a todo esto, las personas que sufren persecución se rehúsan a abandonar la Gran Comisión, predicar el mensaje de salvación a quienes más lo necesitan. Les diré algo. Cada vez que viajé a estas partes de Asia, África, el Medio Oriente, no he experimentado el encontrarme con un cristiano que dice que no está dispuesto a compartir el nombre de Jesucristo con aquellos que no conocen a Jesucristo de una manera personal. El reto que tiene la iglesia en estos países es grande. Un reto que los cristianos asumen sin temor. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Un reto que los cristianos asumen sin temor.